¿Qué es la Diputación de la Diputación? A los pueblos, sobre todo a aquellos más pequeños, para que los vecinos y vecinas del Viso tengan los mismos servicios, las mismas infraestructuras que cualquier Córdoba es cordobesa que viva en una capital o en un municipio muchísimo mayor. Aquí hay calidad de vida, aquí hay potencialidad, aquí hay recursos y la Administración, en este caso la Diputación, mano a mano con el Ayuntamiento del Viso, estamos para aprovechar todas esas oportunidades y asegurar que al Viso llegan esos recursos económicos. Y estamos presentes en la Diputación en todas y cada una de las cuestiones del municipio del Viso. En las cuestiones más cotidianas, arreglo de calles, mantenimiento de jardines, poner a disposición nuevas infraestructuras, iluminación, cualquier cuestión cotidiana, está la Diputación ahí siempre echando una buena mano. Pero estamos también y sobre todo en aquellas cuestiones estructurales, que son de peso para el presente y para el futuro del Viso. Y esta es una de ellas, porque con esta inversión, que como ha dicho el alcalde, es una inversión ambiciosa en cuanto a lo económico, pues se cumplen varios objetivos. Primero, se asegura que nuestros mayores van a tener un lugar de excelencia, un lugar de mucha cálida para poder ser atendidos en esa etapa en que necesitan esa atención. Pero es que además esta infraestructura, esta nueva residencia, permite efectivamente generar empleo también en el Viso. Estamos hablando de un empleo importante y de una prestación de servicios importante. Con lo cual, aunamos esas dos cuestiones para asegurar que el Viso tiene presente y para asegurar que tiene un buen futuro. Yo creo que hoy, como decía, es un día feliz para el Viso y yo estoy, la verdad, encantado de comprobar que efectivamente esos recursos económicos se traducen en unos servicios públicos de primerísimo orden. Y ya pensando el alcalde, que los alcaldes siempre estamos pensando en lo siguiente, nunca nos conformamos con lo que se ha hecho, pensando en esa ampliación que permita que este servicio, que ya es de excelencia, pueda llegar a más personas y que pueda generar también más empleo. La ubicación también es un acierto, con las otras residencias gravemente afectadas, que puede complementarse y aprovechar y optimizar recursos. Así que, efectivamente, en estos cuatro años han sido muchos recursos económicos, esos más de dos millones de euros que ha dicho el alcalde, que han llegado al Viso desde la Diputación, asegurando que los municipios más pequeños de nuestra provincia tengan todos los servicios públicos, todas las infraestructuras y que los vecinos y vecinas del Viso puedan gozar de su pueblo y puedan vivir en él, trabajar en él, recibir los servicios públicos en el Viso y, por lo tanto, es un día satisfactorio y podemos decir que es objetivo cumplido y ahora a por el próximo, como se suele decir siempre en el municipalismo. Y también agradecer al presidente de la Diputación, a don Antonio Ruiz, que hoy nos acompañe en esta recepción de esta emblemática y obra social importantísima para el municipio del Viso, porque, lógicamente, presidente, gracias a tu compromiso, gracias a la Diputación Provincial, son más de dos millones de euros los que, después de los distintos planes que ha habido y el último, a través de planes provinciales, se ha podido recepcionar y hacer esta importante inversión y esta importante infraestructura social, digamos, económica y de empleo para el municipio del Viso. Quiero agradecerte personalmente ese trabajo, ese compromiso y esa apuesta que siempre has tenido por nuestra localidad y también, lógicamente, por todos y cada uno de los ayuntamientos de la provincia de Córdoba, porque la creación de esta infraestructura es la apuesta por evitar la despoblación, es la apuesta por el desarrollo, es la apuesta por la economía social y es la apuesta por tratar, lógicamente, de crear infraestructuras que afinquen a la población en nuestro territorio, en Los Pedroches, porque, lógicamente, queremos seguir viviendo en esta importante comarca y en esta excelente comarca y algunas de las iniciativas que, desde la Diputación Provincial, y esta es una de ellas el ejemplo más claro, es la apuesta decidida que, como presidente, has tenido siempre en tu mente de apoyar, sobre todo, a los municipios más pequeños de la provincia y también de aquí, de la comarca de Los Pedroches. También quiero, en este caso, acordarme tanto del arquitecto municipal en su día, Jorge García Cherino, que comenzó esta obra, como de los arquitectos y los técnicos del Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de nuestra zona, porque ellos han sido los que han plasmado la realidad y, además, yo diría, con una excelencia grandísima, con un gusto que podéis ver que casi da ganas de quedarse ya aquí en la residencia, como se suele decir, y también, también agradecer, en este caso, a la empresa constructora, una empresa que ha sido colaborativa, una empresa que tiene, lógicamente, digamos, una excelente profesionalidad y que queda recalcado, como lo podéis comprobar, en esta infraestructura y yo quiero agradecerle su compromiso y su trabajo. Y también agradecer el compromiso de todos y cada una de las personas de nuestro ayuntamiento que han puesto su granito de arena, que han puesto ese esfuerzo en poder poner en marcha y que sea una realidad esta importante infraestructura. Como he dicho, más de dos millones de euros en un municipio que nuestro presupuesto es poco mayor de ello, es una infraestructura importante y, además, una infraestructura que ya tiene su futuro. Antonio, el arquitecto del Servicio de Arquitectura y Urbanismo, ya nos daba a conocer, tanto a mí como al presidente, por la ampliación en la cual ella está trabajando para que pase de estas 32 plazas que tiene actualmente la residencia a tener 40 plazas. Creo que eso es un plus de excelencia, no solamente por la apuesta por lo social y por la apuesta por que los mayores de nuestro municipio puedan quedarse en nuestro municipio, dado que, indudablemente, es lo que los mayores siempre tienen en su mente, quedarse en el lugar que los vio nacer, en el lugar donde pasaron su vida y ese ha sido nuestro compromiso desde el equipo de gobierno y mi compromiso personal en que esto fuera una realidad.